Y hola amigos como estan soy el gomita Bienvenidos a un nuevo video de Fall Knights at Freddy's Security Breach Esta vez toca video de memes Creanme este video va a estar muy genial Asi que suscribanse y miren hasta el final Para que se mueran de risa con estos memazos Bueno sin mas dilacion comencemos Una persona sin mapa El robot que te da el mapa Literal ese robot Es uno de los que mas miedo da Pero mas que nada por su insistencia Por darte el mapa mas que cualquier otra cosa Cúrrele wey cúrrele Este chicos es un final alternativo del juego Donde al final Freddy se va con nosotros Y nos vamos a México A comernos unos taquitos Uf la la señor francés Confirmado un nuevo final alternativo Hay que buscarlo nomas Echele ganas mijo Contexto Freddy es como el papá de Gregory Que te dice tu papá De toda Latinoamérica Echele ganas mijo Ese es un buen padre Freddy Y no que se ve por cigarros Mira vamos a ver esta comparación Del Freddy antes Al Freddy de después Dice Huele a muerte Te mata XD Osea XD Que significa eso Bueno No se preocupa por sus amigos Y luego el nuevo El Lambrick Freddy Huele bien Te cuida Te protege Que es el papá De media comunidad De Final Fantasy Freddy Y se preocupa por sus amigos Es si Preferimos a Glambrick Freddy Por supuesto El es un ejemplo a seguir Vamos con el que sigue Mira está Freddy aquí cargando a Gregory Y ahora les voy a enseñar la versión de Netflix Mira Andale Versión Real Life Adaptación de Netflix 10 de 10 10 de 10 No mamá Nunca fue una etapa Siempre voy a ser fan de Final Fantasy Freddy Exactamente Exactamente Solo hay que esperar nuevos juegos Y tener mucha fe Es mi vida Y yo elijo Mi soporte emocional Glambrick Freddy Es el mejor soporte emocional Que hay en la vida Que en día lo contrario Está mal Vamos con el siguiente Mi figura paterna Uff Freddy es la mejor definición De figura paterna Se los juro A ver que está pasando aquí Aquí mira la pantalla Dice Game Superstars Creo que quiere decir Sigue así Superestrella Ay ay Que Y hay que hacerle caso Al papi Freddy Dice Yo jugando Security Breach Completo una misión Freddy Me veo en el deseo Y placer de proporcionarte Estímulos positivos De la manera más considerada Que sé Mi superestrella O sea Freddy Es pura elegancia Un ejemplo a seguir Como ya lo hemos dicho Es un ejemplo a seguir Te amamos Freddy Dice Mitad del internet Me optó como figura paterna Y la otra mitad Me quiere Ay 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 El personaje Freddy como no quieres Que sea así Si eres una persona Elegante Super buena Y te amamos Y todos te amamos Así va a ser siempre Freddy Y bueno Estos son los memes de hoy Espero les haya gustado Este video Si quieren una segunda parte Simplemente dejen su like Y déjenlo en los comentarios Y si quieren más cómics En vez de memes Subimos cómics Lo que ustedes pidan Solamente suscríbanse Y van a ver Como ver contenido de sobra Bueno pues Soy el Gomita Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta la próxima Chau